Corpo Miranda Hay una versión, está escrita también, que dice que Bolívar no nació en Caracas, sino que nació en un pueblito muy bonito de Barlovento, llamado Capaya. Hemos venido a participar de esta bonita tradición del pueblo de Capaya, que mantiene y sostiene que Bolívar nació en esta tierra, y que año tras año lo celebra con sus cantos afrodescendientes, le celebra el cumpleaños, el pueblo desde su casa le hace la torta, se reúnen en la plaza. Es una bonita tradición que hemos venido a acompañar hoy, con la misa del padre Numa Molina, a entregar en nombre del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, la iglesia que es patrimonio nacional totalmente restaurada por Corpo Miranda, el centro de salud de la población de Capaya, también totalmente recuperado, la rehabilitación de la vía y corrección de una importante falla de borde que amenazaba con dejar incomunicada a la población de Capaya y el café. De manera que hoy es un día de fiesta para el pueblo de Capaya. En primer lugar, porque está celebrando el cumpleaños a su libertador Simón Bolívar, y porque ha recuperado importantes infraestructuras patrimoniales, históricas, como su iglesia, como el centro de salud y la garantía de la vialidad. Igualmente, desde aquí hemos ratificado el compromiso del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el desarrollo a plenitud de la operación de liberación y protección del pueblo para devolverle a nuestro barlovento la tranquilidad, la paz que ha perdido frente a la ausencia de una política por parte de la gobernación del Estado, al desmantelamiento de la presencia de la policía del Estado Miranda, bueno, el gobierno nacional asume con la OLP, con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con la Policía Nacional Bolivariana, la liberación de estos territorios para la paz, para que insurja el poder popular. Miranda está cambiando en revolución.